Atención Socholo, se viene el córner contra el área, viene el centro, segundo palo está, gol! Montiel, Montiel, Montiel! Gol! River, River, Montiel! Apareció por el segundo palo Marcos! Para empujar la pelota, creo yo que con el abodomen, el centro que vino al corazón del área, una peinada hacia atrás y corrigió la trayectoria Montiel para marcar en el minuto 22 del segundo tiempo. Tras las variantes, cuando todos quedaron con las reasignaciones de las marcas, solo apareció Montiel de pecho contra el segundo palo. Para ponerle el pecho al partido en Colonia, para que el sacramento sea de River. River tiene uno, plaza Colonia cero, Marcos Montiel! Y se abre el partido por medio de una pelota quieta, primera pelota que toca Urreta Vizcaya en su retorno a River. Pon un buen centro desde el córner, al primer palo la peina notable Borbas. Y atropellando por el segundo poste aparece Marcos Montiel para empujarla, ya sin oposición, absolutamente habilitado. River abre la cuenta como visitante, le está ganando uno hace una plaza. Golazo de Cololo!